Estamos por nuestra libertad, votamos por nuestras valores y oramos al Dios mío. Quiero agradecer a un muy buen amigo y uno de los mejores líderes del movimiento conservador, que realmente es un líder en muchos sentidos, Tony Perkins. Ha hecho un trabajo fantástico. Gracias. Expresemos también nuestro agradecimiento a todo el equipo del Consejo de Investigación Familiar por sus cuatro décadas de excelente trabajo en defensa de la familia, la cultura y Dios estadounidenses. Y gracias también a los representantes Jim Banks. Por cierto, Jim se postula para los senadores, ya saben, de un gran lugar, Indiana. Y él esencialmente tiene a alguien corriendo. ¿Dónde está Jim? Creo que no tiene a nadie que quiera enfrentarlo. Lo va a conseguir sin pelear. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Dónde está Jim? Gracias, Jim. Gracias, Jim. No tiene oposición. Ni siquiera he oído hablar de eso desde hace mucho tiempo, especialmente desde Indiana. Pero es fantástico. Y Ronnie Jackson. Ronnie, ¿te levantarías, por favor? Ronnie Jackson. Es médico, es almirante y es congresista. ¿Dónde está Ronnie? Lo amamos, Ronnie. ¿Dónde está él? Ver, y él solo no conseguiste un muy buen asiento esta noche. ¿Qué está pasando? Es un gran médico y un gran almirante y ahora es un gran congresista de Texas y ganó su carrera por 49 puntos. Eso es bastante bueno. Y lo amamos a Ronnie. Es Ronnie. Muchas gracias por estar aquí. Y una mujer muy especial y una mujer muy brillante. Ayudó mucho con todo lo que he hecho. Una verdadera, creo que la mayoría de ustedes escucharía que es muy tímida. No le gusta estar en la televisión ni nada de eso. Es una persona tímida. Kelly Ann Conway. ¿Dónde está Kelly Ann? ¿Dónde está Kelly Ann? Ella es increíble. Gracias, Kelly Ann. Gran mujer. En realidad, tuvimos una campaña increíble en 2016. Tuvimos una campaña increíble en 2020. ¿Qué demonios pasó ahí? Conseguimos más votos que cualquier presidente en ejercicio de la historia. ¿Te lo puedes imaginar? Más votos que cualquier presidente en ejercicio por cerca de 12 millones, me dijeron. Si conseguimos 63 millones que conseguimos en 2016, no puedes perder. Es imposible. Y lo superamos por millones. Pero vamos a tener la elección más exitosa de la historia en breve. Y vamos a hacer cosas, porque dentro de un año, cada uno de ustedes votará en la elección más importante de sus vidas. Esta va a ser la más importante. Las próximas elecciones desempeñarán un papel fundamental a la hora de determinar la dirección futura de Estados Unidos. Estará dirigido por aquellos que abrazan ideologías marxistas, fascistas, comunistas o tiránicas, y tratarán de desmantelar la herencia judeocristiana, que es la base de nuestra sociedad, o estar agüeados por patriotas temerosos de Dios y amantes de la libertad, como a las personas en esta sala que defenderán y apreciarán estos valores. Y unidos en nuestra determinación, tenemos el poder de derrotar la candidatura del corrupto Joe Biden. Sin embargo, sus recientes actuaciones hacen dudar de su capacidad para competir al más alto nivel. Como ciudadanos preocupados, esperamos que mejore. Pero seguimos centrados en nuestro objetivo final de recuperar nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos. Esta no es solo una batalla política, es una lucha cultural por el alma de nuestro país. Debemos unirnos para reclamar nuestra identidad y hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca. Juntos podemos lograr este noble objetivo y construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Y vengo aquí esta noche con un mensaje muy simple. Ningún presidente ha luchado tanto por los cristianos como yo. Y seguiré luchando por los cristianos tanto como pueda durante cuatro años más en la Casa Blanca. Y haremos cosas que nadie ha podido hacer nunca. Piensen en lo que ya hemos logrado, con la ayuda de muchas de las grandes personas que hay en esta sala. Conozco a muchos de ustedes. Hicimos más por defender la libertad religiosa que cualquier administración en la historia, según todos. Protegí sin miedo las libertades religiosas de médicos, enfermeras, maestros y grupos de fe, como las hermanitas de los pobres. Bloqué al IRS para que no usara la enmienda Johnson para interferir con la libertad de expresión de los pastores. Muy importante. Detuve el odioso y fanático ataque de Barack Hussein Obama a los servicios de adopción y acogida basados en la fe. Y restauré su derecho a ayudar a esos hermosos niños a encontrar una familia amorosa. Tomé medidas históricas para defender la libertad religiosa de los estudiantes en las escuelas públicas y en los campus universitarios. Tan importante. Y fui el primer presidente en convocar una reunión en las Naciones Unidas para poner fin a la persecución religiosa en todo el mundo. Lo hicimos como presidente. Muchas gracias. Como presidente, me mantuve orgullosamente con nuestro amigo y aliado, el Estado de Israel. Cumplí mi promesa. Reconocí la capital eterna de Israel y abrí la Embajada Americana en Jerusalén. Y construí la Embajada. Estaban empezando a recaudar fondos y a hacer el financiamiento. Y dijeron que iba a costar 2 mil millones de dólares. Y le dije a mi gente, ¿tienen un sitio? Somos los Estados Unidos y tenemos sitios por todas partes. Y bienes raíces, porque veo a algunos de mis grandes amigos del sector inmobiliario aquí mismo. Y dije, tienen un sitio. Ese es un gran sitio. Mucho mejor que los que querían comprar por una cantidad enorme de dinero pagando demasiado a ese hombre. Quienquiera que fuera el dueño de ese sitio no me quiere mucho. Iba a hacer una fortuna. Y al día siguiente volvieron a mí y me dijeron, sí, señor, tenemos un sitio. Tenemos un gran sitio. ¿Hay un edificio en él? Sí, lo hay. Está abandonado. Pero es un edificio muy fuerte, estructuralmente bueno. Y tomé ese edificio y dije, cancelé todo. Hice que mi gente fuera a revisarlo. Dije, ¿cuánto costaría reconstruir ese edificio y convertirlo en la embajada? Dijeron unos 400 mil dólares. Eso es un poco menos que 2 mil millones, ¿verdad? Es la primera vez que digo esto en los negocios. Dije, ¿sabes? Eso suena demasiado barato. Por lo general, eso es demasiado caro. Dije, eso suena demasiado barato. Eso es demasiado barato. Así que gastemos un poco más. Gastemos un poco más. Lo hicimos por 500 mil dólares. Y lo construimos por 500 mil dólares. Y usamos piedra de Jerusalén. La piedra de Jerusalén es una piedra muy rara y hermosa. A menos que estés en Jerusalén. Y un amigo mío tiene espacio de oficina en un hermoso edificio de oficinas en Nueva York. Y cada vez que entro, me habla de la piedra de Jerusalén. Mira la pared frente al ascensor. Y está tan orgulloso de la piedra de Jerusalén. Me dijo que pagó una fortuna por ella. Me lo dice cada vez que entro. Me habla de Jerusalén. Así que lo que hice fue que me preguntaron si creía que podríamos hacer todo el edificio con piedra de Jerusalén. Absolutamente. Tenemos mucha piedra de Jerusalén. Le dije, ¿es cara? Me dijeron que no, que es barata, como se puede imaginar. Y lo hicimos con piedra de Jerusalén. Y es una embajada verdaderamente hermosa. Y no hay razón para que haga nada más. Porque es una belleza. Y es la mejor ubicación que hay en Jerusalén. Y fue un gran honor. Así que no solo designamos, sino que también la construimos. Y construimos muchos años antes de lo previsto. Y ahorramos aproximadamente 2 mil millones de dólares. Así que estuvo bien. Y retiré a Estados Unidos del desastro su acuerdo nuclear con Irán. Desastre. Aquí en casa transformamos totalmente el poder judicial federal. Nombrando a casi 300 jueces para interpretar la ley y la constitución tal como están escritas. Una cosa muy grande. Juntos, todos nosotros, resistimos los ataques viciosos para confirmar a tres grandes jueces de la Corte Suprema. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Y también estoy muy orgulloso de ser el presidente más provida de la historia de Estados Unidos. Muy orgulloso. Muchas gracias. Así que ahora los provida tienen un tremendo poder para negociar. Que no tenían en absoluto antes del fallo. No tenían poder. Podían hacer lo que quisieran con los no nacidos. Sin poder. No tenían nada. No tenían voz ni voto. Esto devuelve el asunto a los estados. Que es lo que querían todos los expertos jurídicos de ambos lados. Querían que volviera a los estados. Y como el presidente Ronald Reagan antes que yo, apoyo las tres excepciones y la vida de la madre. Y de nuevo, esa es una decisión que tendrás que tomar tú mismo y tendrás que guiarte por tu corazón y lo que sientes. Pero yo sí. Y diré políticamente que es muy difícil. Es una decisión muy difícil para algunas personas. Pero muy, muy dura en las elecciones. Muy, muy dura. Tuvimos elecciones de medio término y este fue un tema. Ellos son los radicales. Nosotros no somos los radicales. Ellos son los radicales. Recuerden, los demócratas son las personas que harán cosas que nadie pensó. Que nadie haría jamás. Acabarán a bebés en cualquier mes. E incluso acabarán a bebés en algunos casos después del nacimiento. Ellos son los radicales. Nosotros no hacemos eso. Ellos lo hacen. Y yo les dije a los políticos que simplemente no saben cómo hablar de este tema. Es un tema complejo, pero no saben cómo hablar de él. Y si no hablan de él correctamente, no van a ganar. Y le dieron la vuelta, los demócratas sobre todo. Le dieron la vuelta y nos lo echaron a nosotros. Y tenemos que tomar ese tema. Y ahora, realmente por primera vez, tenemos que correr muy fuerte. Pero tenemos que saber cómo hablar. Veo a algunos de estos políticos hablando. Y es tan malo que no entienden de qué están hablando. Y perdieron muchas elecciones y no podemos dejar que eso pase. Esta fue una gran victoria. Pero hay que saber hablar. Y hay que decir exactamente eso. Ellos son un grupo de personas que están dispuestas a hacer cosas que nadie pensó que serían aceptables en otros países, muchos otros países. No es aceptable. Esta misma semana, Kamala Harris, ¿alguna vez has oído hablar de ella? Se negó siete veces, seguidas a decir que se opone a que nazcan a demanda. Ella se negó a decirlo hasta el momento del nacimiento. Y tienes, en algunos casos, legislación. Si recuerdas al exgobernador de Virginia, se levantó Michael Jackson. Recuerda que su esposa dijo que iba a hacer que él se metiera en muchos problemas. Y que iba a imitar el moonwalking de Michael Jackson y su esposa. No, no, no lo hagas. Y ella le ahorró una gran vergüenza. Pero él habló sobre el bebé que nace. Y después de que nace el bebé, hablamos con la madre y tomamos una decisión sobre qué hacer. Esto es después de que nace el bebé, control de la civilización. Y la gente tiene que entender lo que está pasando. Pero ahora tienes este tremendo poder para negociar algo. Y algo se negociará porque tenemos que unir a nuestro país en este tema. Algo va a pasar. Teníamos que deshacernos de eso. Lo hicimos desde muchos puntos de vista, incluyendo a todos los eruditos. Todo el mundo quería que volviera a los estados. Y ahora podemos ganar elecciones en este tema. Pero es muy delicado y explicarlo correctamente es extremadamente importante. Muchos políticos que son Provida no saben cómo discutir adecuadamente un tema tan importante para la gente de esta sala y tan importante para millones y millones de personas en nuestro país. ¿Sabes? Las encuestas 51-49. Y va en ambos sentidos. Ha sido así durante muchos años. A veces Provida es 51, a veces es 49. Pero ha sido así durante otros temas. Por cierto, que no han sido así. Empezaron así. Pero ahora hay temas que se han resuelto. Pero es 51-49. Y ha sido así durante muchos años. Les dimos este increíble poder para negociar un gran acuerdo. Les dimos a las personas que nos representan. Y tal vez sea yo. Pero les dimos a las personas que nos representan un increíble poder para hacer algo que es realmente una cosa fantástica. Si podemos hacer esto y lo vamos a conseguir. Y todos saben lo que quiero decir. Antes de la terminación de Roy V. Wade no había ningún poder, ningún derecho, nada. Así que vamos a hacer algo porque hecho correctamente nuestra nación después de 52 años finalmente puede unirse. Es una cosa muy importante desde tantos puntos de vista diferentes y solo para terminar con eso. Y creo que es algo extremadamente importante que tenemos que decir y algo tiene que ser dicho. Tenemos que saber cómo lidiar con ese tema adecuadamente. Y de nuevo tienes que seguir tu corazón. Tienes que seguir tus creencias. Tienes que seguir a Dios. Pero es un tema que tenemos que resolver en nuestro país. En otra gran victoria para nuestro movimiento el año pasado la Corte Suprema emitió una decisión histórica protegiendo la oración escolar. Muchas grandes sentencias, oración escolar. Y hace solo unos meses los jueces también dictaminaron hacer algo que nunca pensé que verías nunca. Estados Unidos opera bajo un sistema que valora la meritocracia y recientemente se ha tomado la decisión de restablecer la educación basada en el mérito. Esto significa que los estudiantes que hayan demostrado un rendimiento académico excepcional y hayan obtenido las mejores calificaciones tendrán prioridad sobre aquellos con calificaciones más bajas. Esta decisión histórica es una victoria significativa, ya que muchos creían que no se materializaría. El crédito se debe a nuestro nombramiento de tres personas altamente calificadas para la Corte Suprema, además de los profesionales excepcionales que ya prestan servicios. Cómo hice ciertas promesas a la comunidad cristiana candidato y estoy orgulloso de decir que he cumplido con todas y cada una de ellas e incluso he superado algunas. A lo largo de cuatro ilustres años, tuve el claro privilegio de servir como defensor inquebrantable de los preciados ideales de libertad, vida, libertad y las sagradas tradiciones bíblicas de la civilización occidental. Estas son tradiciones verdaderamente excepcionales e incomparables y me sentí orgulloso de levantarme cada día y participar en las batallas necesarias en su nombre. De hecho, las batallas fueron feroces y bien documentadas, pero me mantuve firme en mi compromiso de enfrentarme a los oscuros y todas las demás fuerzas nefastas y malévolas que buscan socavar los cimientos mismos de nuestra nación. A pesar de sus implacables ataques, me mantuve firme y protegí no solo a los presentes en esta sala, sino también a toda la nación. Fue un honor desafiante, pero tremendamente gratificante. Emprender esta misión crítica. Sin embargo, nos sorprende que nuestros oponentes estén recurriendo a medidas tan extremas, intentando desmantelar todas las instituciones y leyes en sus desesperados esfuerzos por frustrar nuestra victoria final y enviarnos a la derrota. Es ampliamente reconocido que Joe Biden y miembros de la esfera política de izquierda han utilizado tácticas policiales de una manera que parece apuntar a su principal oposición, incluido el expresidente Barack Obama. Este enfoque divisivo recuerda a batallas políticas anteriores, como la victoria electoral en la que Hillary Clinton fue derrotada, a pesar de muchas predicciones, en sentido contrario. Si bien alguna vez se usaron ciertos nombres específicos para referirse a estas personas, ahora es más apropiado adoptar un tono profesional y referirse a ellos por sus nombres de pila. A pesar de los conflictos del pasado, es esencial mantener un discurso civilizado y reconocer las cualidades positivas de todos los individuos, como la belleza de Hillary Clinton. Por el contrario, el apodo de Joe el torcido sirve como una descripción apropiada de ciertos comportamientos exhibidos por Biden. En última instancia, es fundamental dar prioridad al diálogo respetuoso y abstenerse de utilizar lenguaje despectivo. Creo que el destinatario del artículo mencionado anteriormente expresó una gran satisfacción con él. Sin embargo, es crucial reconocer la gravedad de la interferencia de alto nivel que ocurre en nuestro proceso electoral. Los perpetradores están alterando activamente el resultado de nuestras elecciones, empleando tácticas como el relleno de votos y otras acciones nefastas. Además, la afirmación hecha por 51 personas sobre la participación de Rusia en la desinformación fue una muestra de grave deshonestidad. Además, la colusión de Twitter con el FBI, conocida como Archivos de Twitter, es otro ejemplo más de esta interferencia. La motivación detrás de estas acciones es inconfundible. Impedir que mi candidatura se presente. Así lo demuestran las últimas encuestas, que demuestran inequívocamente nuestra ventaja sustancial sobre Biden. También, anoche mismo, Fox nos tiene arriba. Digo nosotros porque yo soy nosotros en lo que a mí respecta. Muy cierto. Pero Fox nos tiene arriba por casi 50 puntos sobre Desanctimonios. Y le estamos ganando a Biden por mucho. Le estamos ganando a Desanctimonios porque yo lo apoyé. Y él dice, bueno, no tengo comentarios sobre si voy a correr o no. Dije, dijo eso. Eso significa que va a correr. Vamos, vamos a por él. Y ha caído como un pájaro muy malherido del cielo. Ha sido golpeado muy duro. Harvard Harris acaba de salir y tienen resultados muy similares. Estamos liderando por 57 puntos. 55 puntos, 50 puntos. Estamos liderando en algunos por 65 puntos. Liderando por 65 puntos, nadie ha visto nada igual. Y mucho de esto, ya sabes, leo donde la gente ama mi política, pero no me quiere. Creo que me quieren, que no les gusta. Creo que me quieren y creo que yo los quiero. Quiero a la gente de este país y han pasado por mucho. Este último periodo de tiempo ha sido muy duro en Carolina del Sur. Ron está en cuarto lugar. Ahora estoy liderando por 35 puntos, pero ya sabes, tienes un senador, tienes un gobernador que se presenta por Carolina del Sur, un gran estado. Estamos liderando por mucho. Pero Ron ha bajado al cuarto lugar y ha bajado al segundo lugar en otros estados. Y es bastante increíble lo que ha pasado. Es una cosa hermosa de ver. Oh, no debería decir eso, tenemos gente religiosa, no debería estar diciendo eso, ¿verdad? Pero la gente religiosa quiere ganar y queremos ganar porque vamos a hacer un gran trabajo para el país. Tenemos que terminar lo que empezamos. Pero lo más importante es que en casi todas estas encuestas le estamos ganando a Biden por mucho. Y fue una gran historia. Hoy se están escribiendo muchas historias geniales. Y recuerdas en 2016 y 2020 hablé de las encuestas, pero solo si me iba bien, si me iba mal, no hablaba de ello. Pero nunca tuvimos un periodo en el que nos fuera muy mal. Diré que no estaba corriendo. O si no estaba y si no estaba corriendo. O si estaba en quinto lugar o cuarto lugar o tercer lugar o décimo lugar. Nada de esta horrible interferencia electoral habría ocurrido. No estaría pasando. No estaría pasando por ningún juicio ni tribulación. No habría tenido la foto de la ficha policial. No habría salido con ella. Esa foto ha sido algo, ¿verdad? Han vendido más camisetas que cualquier camiseta en la historia. Están por todas partes. Veo fotos de gente. Están caminando por las calles de Nueva York. Incluso yo debo comerme a algunas de los inmigrantes ilegales que entraron. Tienen mi foto de la ficha policial en esa cosa. No sé cómo hacen estas cosas tan rápido, pero lo hacen. Pero nos hemos convertido mucho en una república bananera con lo que están haciendo a nuestro país. Somos como un país del tercer mundo. Lo hicimos muy bien en 2016 y ganamos. Lo hicimos mucho mejor en 2020 que en 2016. Y como dije, consiguiendo millones y millones más de votos que cualquier presidente en ejercicio, íbamos a ser lo mejor en 2024 que nunca. He de decirles que nunca ha habido espíritu como este. Tuvimos un espíritu increíble en 2016. Tuvimos más espíritu, incluso más espíritu en 2020. Consultamos muchos más votos, casi 12 millones más de votos. Eso es increíble cuando piensas que batimos el récord de todos los tiempos para un presidente en ejercicio. Y me dijeron que dos grandes encuestadores, Fabrizio y McLaughlin, me dijeron que si consigue 63 millones, que es lo que conseguí en 2016, sin duda alguna, ganarás. Consultamos 12 millones más y perdimos. No perdimos. Fue una elección amañada. La presunta confusión en el 2020 ha provocado una firme decisión de evitar que se produzca semejante conducta indebida en el ciclo electoral de 2024. Es imperativo que no permitamos la pérdida de nuestro país a manos de la izquierda radical, demócratas, oscuros del mal, que parecen estar acusándome constantemente. Sin embargo, considero un gran honor ser acusado en nombre del pueblo estadounidense, incluida nuestra estimada primera dama, que observa con atención cómo se desarrolla esta trascendental ocasión. A pesar del escrutinio de los medios de noticias falsas, no daremos marcha atrás en nuestra búsqueda de preservar la integridad de nuestra nación. Desafortunadamente, hay quienes, como el trastornado Jack Smith, buscan privarme de mis derechos de la primera enmienda. Se ha observado que actualmente estoy aventajando al candidato por un margen significativo de 50 puntos e incluso superando la posición de Biden por una cantidad considerable. Parece que ciertas personas están intentando silenciar mi progreso e influencia, utilizando los medios de comunicación para plantear preguntas difíciles que no puedo responder. Sin embargo, a pesar de los desafíos, confío en la capacidad de nuestra campaña para superar esos obstáculos con gracia y tal vez incluso con un toque de diversión. Es alarmante ver que alguien intenta acomodar el proceso electoral, ya que sienta un precedente negativo y socava los valores democráticos que nuestro país aprecia. Si ganara las elecciones y surgiera un oponente demócrata fuerte, no recurriría a tácticas tan solapadas. En cambio, confiaría en la justicia y la integridad del sistema electoral. Además, no está dentro de mis competencias dictar las actuaciones del fiscal general. No es apropiado sugerir la acusación de un candidato de la oposición basándose en cargos falsos o frívolos, etc. Mi atención se centrará en priorizar el tiempo de calidad con mi familia en el futuro. Un discurso de esta naturaleza no es infrecuente, ya que se ha pronunciado innumerables veces. Sin embargo, mi experiencia es única, ya que soy la única persona que ha sido acusada y al mismo tiempo experimentó un aumento en las cifras de las encuestas. Esta situación sin precedentes me lleva a cuestionar lo que realmente está sucediendo. Parece que ciertos partidos buscan socavar nuestros derechos de la primera enmienda, lo que será un tema importante que abordar. Es crucial recordar que nuestros adversarios pretenden obstaculizarnos, reconociendo nuestra incomparable capacidad para frustrar sus esfuerzos. Su intención es despojarme de mi libertad, pues reconocen que no permitiré que te priven a ti de la tuya. Esta es la razón por la que buscan silenciarme, pero no permitiré que te silencien a ti. Esta es la realidad de la situación. En última instancia, no me persiguen a mí, sino a ti. Simplemente me interpongo en su camino, impidiendo su progreso. Mis patriotas, es bastante evidente que la izquierda radical tiene como objetivo a personas que no se alinean con su ideología. En cambio, nuestra lealtad está con la nación y nuestro creador. Los acontecimientos recientes han demostrado que los estalinistas y la administración Biden han lanzado una avanzada injustificada contra los cristianos, lo cual es inaceptable. No está claro si el propio presidente está detrás de estas acciones, dada su aparente falta de conciencia. Sin embargo, sus asesores y partidarios son astutos y despiadados en su enfoque. Lamentablemente, cinco activistas pro vida han sido callados por un jurado de Washington, D.C. y ahora se enfrentan hasta una vez años de prisión por manifestaciones pacíficas, lo cual es una grave injusticia. La difusión de información relacionada con acontecimientos políticos recientes ha sido extensa y los debates e informes dominan los principales medios de comunicación. Es inquietante que bajo la administración actual se haya opacado a personas a largos periodos de encarcelamiento que oscilan entre 10 y 20 años por sus afiliaciones políticas. Mientras tanto, grupos destructivos como Antifa han sido responsables de la destrucción de toda la ciudad en lugares como Portland, Minneapolis y Seattle, donde incluso han tomado el control de partes importantes de la ciudad. Estos grupos han estado implicados en agresiones, robos y otras actividades deshonestas con aparente impunidad. El uso de la represión política para lograr estos fines no solo es inmoral, sino que también socava los principios de la democracia. Para revertir estos flagrantes errores judiciales, estableceré un grupo de trabajo para revisar de manera expedita los casos de cada individuo que ha sido perseguido injustamente durante la administración actual. Este anuncio sirve como promesa de tomar medidas inmediatamente después de asumir el cargo con el objetivo de defender los valores de justicia y equidad. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.